Yo no me explico por qué no veo causa para negarte de ti mi cariño Yo no me explico por qué no serás tanto si tú también eres tú Yo comprendo que he sido candela, pero ya estoy retirado Ahora vivo para ti solito, porque me siento de ti enamorado Ahora vivo para ti solito, porque me siento de ti enamorado Ahora vivo para ti solito, porque me siento de ti enamorado Ahora vivo para ti solito, porque me siento de ti enamorado Y si no te encuentro mamita, tampoco lo voy a hacer Porque me siento de ti enamorado Porque, 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 porque en esa no me basta de ti enamorado Porque me siento de ti enamorado Enamorado, enamorado, dame un besito y mueve para sentirme mejor Porque me siento de ti enamorado Porque me siento de ti enamorado Porque me siento de ti enamorado Yo te lo dije, que me confiara, porque mi cariño a ti te lo daba Yo te lo dije, que me confiaras, porque mi cariño a ti te lo daba Yo te lo dije, que me confiaras, porque mi cariño a ti te lo daba Yo te lo dije, que me confiaras Yo te lo dije, que me confiaras, porque mi cariño a ti te lo daba Yo te lo dije, que me confiaras Mira, para sentirme mejor Porque me siento de ti enamorado Porque me siento de ti enamorado Porque me siento de ti enamorado De ti enamorado en la voz del señor Miguelito Noriega, Mister Sabroso en Saperoco Amén